Al descubierto, nombres de ministros que saldrían del gobierno Petro con cambios anunciados. El presidente manifestó días atrás que vendrían algunas variantes en su gabinete, aunque no dio a conocer detalles sobre los ministros que dejarían su cargo. Gustavo Petro continuó librando una batalla en materia política, pues una parte de la población en el país le exige cambios significativos y resultados en materia económica y de seguridad, entre otros rubros. Por ese motivo, quizá el mandatario expresó en una entrevista con Fluradio hace unos días que iba a implementar un nuevo cambio en su gabinete de ministros, con el objetivo, según él, de fortalecer la ejecución del programa de gobierno. El presidente argumentó en ese momento que la razón principal del ajuste es que su gobierno llegó a la mitad del mandato entregado por una mayoría de los colombianos. Motivó que lo debía llevar a mejorar la capacidad de ejecución de cada sector administrativo. El Consejo de Ministros, que se desarrollará en la Casa de Nariño este lunes 17 de junio, marcará la evaluación del mandatario sobre qué ministros saldrían de su gabinete. En esa reunión quedarían firmes las posibles partidas del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Comentó Semana. Ambos funcionarios dejarían sus cargos debido a las mociones de censura que se les aproximan en el Congreso de la República. También dejaría a disposición su plaza la ministra de Educación, Aurora Vergara, según información que entregó Blu Radio y que de paso ratificó la versión entregada por semana. Esa decisión derivaría de la partida de tres fichas que gozaban de la confianza de Gustavo Pérez.